Mis hijas ahorita me están viendo y están diciendo Con mi papá no se metan en la comida, yo puedo gastar 6 dólares El día de hoy en la casa de los famosos Lupillo Rivera ha explotado debido a que ya le han comunicado al Cuarto Tierra que ellos tienen que respetar la comida de todos ya que no les parece justo que si Dalí quiera sus 100 dólares para ella para comprar su comida especial pero después venga para comer la comida de todos Evidentemente no les gustó a las famosas del Cuarto Fuego y mencionaron que se tiene que designar algo una comida, un desayuno y una cena pero que nadie más puede comer algo después ya que por eso es una comida grupal para todos que si alguien se queda con hambre o alguien despierta antes tienen su avena o su proteína perfectamente con eso pueden aguantar Bueno Lupillo Rivera pues se molesta porque también se incluye en que en el día de ayer él estaba comiendo con Dalí sus almas con ceviche y bueno menciona que aquí las personas que van a explotar realmente va a ser Alfredo, Guti, la melaza porque ellos son los que comen siempre los que están ahí detrás pellizcando y que antes de que los pongan ellos en su lugar tienen que hablar primeramente con todos Bueno Lupillo sí lo vemos molesto pero lo que Romel trata de tranquilizar el cuarto menciona que simplemente se va a hablar el tema y que se va a exponer donde la molestia de ellas es que a Talí se le pidiera comida especial del presupuesto grupal para que después vaya por la comida de los demás y empiece a comer y ahí ya no les va a gustar a todos pero Lupillo defiende menciona que él perfectamente puede vivir con verduras y lentejas durante 7 meses así que no tiene problemas por bajar ciertos temas de comida bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!